¡Suscríbete al canal! En ese momento estoy yo ahora, que estoy cambiando todo. O sea, pero todo, 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 todo. Tú sabes que hay mujeres que creen que lo sexy es ser antipática. Un bolígrafo, un calcetín, una toalla, un perfume. Un cuaderno, un azulejo, una ropa de bebé. ¿Tú no has tenido nada? Nada, nada, ni un bolígrafo, ni un mechero, ni un nada, nada. Ni unos calcetines de hombres, ni un pijama de mujer, ni nada. Bueno, pues nada. Pues eso y el lado. Y yo en el fondo me río un poco de esto. ¡Suscríbete al canal! Si tú tuvieras que hacer chaquetas grises sabiendo que vas a ganar mucho dinero, ¿lo harías? Me encanta ganar dinero vendiendo corazones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.